Hola a todos, hoy aprenderemos cómo hacer el cuerpo y la cara de una hermosa vaca decorativa portacubiertos, cucharas o cucharones caseros para la cocina, hecha con foamy y la base con material reciclado o reciclable paso a paso. Y recuerda que los moldes o patrones los encuentras en la descripción del video, en tamaño real totalmente gratis, así que quédate conmigo hasta el final del video. Para nuestro proyecto vamos a utilizar foamy, en este caso foamy blanco. Vamos a dirigirnos a la descripción del video y allá encontrarán los moldes. Vamos a tomar algo que tenga punta y vamos a empezar a transferir los moldes al foamy. Y no olviden que en la descripción les dejaré el enlace a un video, donde aprenderemos cómo descargar los moldes o patrones en tamaño real totalmente gratis para imprimir. O si prefieren, aprenderemos a clonarlos sin necesidad de imprimirlos con un sencillo truco que servirá para todo tipo de moldes o patrones, así no traigan medidas. Ya habiendo marcado así de esta manera, la idea es que no manchemos con lápiz ni con esfero el foamy. Vamos a tomar nuestra tijera, vamos a cortar. Ya habiendo cortado todas las partes, vamos a tomar el pincel, le aplicamos un poquito de agua, descargamos. Luego tomamos pintura, en este caso voy a difuminar con azul, vamos a tomar muy poca pintura y así de esta manera difuminamos. Volvemos a tomar agua, descargamos un poco y así vamos a ir haciendo por todos los bordes de cada una de las partes. Debe quedar así, de esta manera. De la misma manera, he cortado los casquitos, que en este caso serían ocho y también he cortado el sombrerito. El sombrerito vamos a difuminar de la misma manera, pero con lila. Y la trompita y la ubre, vamos a difuminar con un poquito de café claro. Ya habiendo difuminado todas las partes, vamos a tomar pegamento especial para foamy. Vamos a aplicar. Y de la misma manera vamos a aplicar. Esperamos a que seque y vamos a empezar a pegar. En este caso vamos a ir pegando así, de esta manera, las pincitas. Y ya así pegada, vamos a tomar la entrepierna. Aplicamos pegamento de la misma manera, esperamos a que seque y así vamos a ir uniendo todas las partes. Ya he venido pegando todas las partes. Para pegar los casquitos, lo primero que vamos a hacer es unir las pincitas. Luego pegamos. Y así de la misma manera, tomamos la parte de arriba y la vamos a colocar. Así de esta manera debe verse. Pegamos por el borde dejando un pedacito. Rellenamos con guata siliconada y acabamos de pegar. Para la trompa, vamos a tomar la parte de la trompa. Unimos primero que todo las pinzas. Luego vamos a pegar la otra parte en el centro. Así de esta manera debe quedar. Y para pegar el sombrero, aplicamos pegamento. Unimos las pincitas. También con la copa del sombrerito. Luego vamos uniendo también estas pinzas, la de la parte de abajo. Y vamos a tomar pegamento y lo vamos a unir así, de esta manera. Para el cuerpo, después de haber pegado las pinzas y la parte de atrás y hecho la pinza de la barriguita, vamos a aplicar pegamento. Esperamos a que seque y vamos a pegar. Pegamos hasta donde está la pinza. De la misma manera al otro lado. Y luego pegamos lo que en este caso sería la parte de adelante que es la barriguita. Luego vamos a aplicar más pegamento. Esperamos a que seque y terminamos cerrando el lateral. Y ya teniendo nuestro casquito así armado con la piernita y habiéndolo pegado, dejamos un espacio hacia la parte de arriba y vamos a rellenar con algodón siliconado. Y ya habiendo rellenado, tomamos pegante, aplicamos, esperamos a que seque y lo unimos. Luego vamos a tomar pintura acrílica negra y vamos a hacer algunas manchitas. Vamos a hacer a nuestro gusto todas las que mejor nos parezca. Y lo mismo vamos a hacer con las manitos. De esta manera vamos a dejar los bracitos y también vamos a sombrear un poquito los casquitos así de esta manera. Y también en el cuerpo. Vamos a colocar las manchitas que queramos. Para la trompita vamos a aplicar pegamento mirando las dos pinzas que están más cerradas. Aplicamos en esta parte y también hacia la parte de abajo ya habiendo pegado la pinza. Y vamos a pegar de pinza a pinza la cabecita. Esta es la cabecita de la parte de adelante. Y la parte de atrás de la cabeza primero que todo pegamos las pinzas y luego hacia la parte de atrás unimos. Y vamos a tomar el espacio más corto y aplicando suficiente pegamento vamos a pegar así de la misma manera y nos debe quedar unida así de esta forma. Ya estando armadas todas las partes de nuestra vaquita así de esta manera ha venido quedando la cabecita. También he hecho algunas manchitas, todo va a nuestro gusto. Vamos a tomar el sombrerito que también ya está totalmente pegado. Tomamos pintura blanca y vamos a hacer las florecitas para decorar nuestro sombrerito. Con un pintapuntos vamos haciendo los que en este caso serían los pétalos. Luego vamos a tomar un pincel o si tenemos un pintapuntos más grueso y vamos a hacer el centro. Y así vamos a hacer todas las que mejor nos parezcan para que quede así de esta manera. Ahora vamos a tomar las orejitas, las cortamos, le pegamos la pinzita, cortamos el centro y lo pegamos de esta manera para decorar. Vamos de una manera muy sencillita a dibujar los ojitos. En este caso voy a pintar con azul. Tomamos blanco. Tomamos negro y hacemos una bolita en todo el centro. Delineamos. Hacemos unas pequeñas pestañas. Iluminamos. Hacemos las cejas y repetimos el mismo procedimiento con el otro. Ya habiendo pintado los ojitos y así de esta manera la boquita, vamos a tomar la cabecita. Y la vamos a ubicar en todo el centro. Y ahí nos vamos a guiar para colocar los cachitos. Y también vamos a ubicar la orejita. Hacemos lo mismo con el otro cachito y la otra orejita y hacemos algunas manchitas. Ya se ha quedado la cabecita. Ahora vamos a tomar la nariz. Nos fijamos en la parte que es curva, que iría hacia la parte de atrás. Nos valemos de algo que nos ayude a darle forma. Vamos a colocar la nariz. Ya con la nariz así ubicada, vamos a tomar la cabeza y la vamos a centrar muy bien. Tomamos silicona y pegamos. Y ya habiendo pegado la cabecita, tomamos el cuerpo y aplicamos también silicona y pegamos. Fijándonos que quede bien centrada. Para el corbatín del sombrerito, vamos a tomar una tira de 8 centímetros por 1 centímetro. Vamos a hacerle florecitas de la misma manera y luego vamos a pegar. Tomamos dos, los unimos así de esta manera y nos queda el corbatín. Y otro de 10 centímetros y le vamos a hacer florecitas. Doblamos para luego ubicar y pegar. Ya con la cabecita así pegadita, tomamos los bracitos, ubicamos y pegamos. Y de la misma manera la otra y también las piernas. Así de la misma manera. Ya así totalmente armada la vaquita, tomamos pegamento y le aplicamos por todo alrededor del cuello. También tomamos una tira de 1 centímetro. Y de la misma manera como hemos hecho con estas, la vamos a decorar con las florecitas. Y vamos a empezar a pegar. Vamos estirando un poquito y pegamos. Con el fin de tapar imperfecciones y de asegurar mejor el cuello de la vaquita. Así de esta manera. Luego tomamos el corbatín y lo pegamos. Y pegamos este hacia la parte de abajo. Y así de esta manera ya quedaría terminada nuestra vaquita. Ahora vamos a tomar un tarrito de alcohol. Este es de 350 mililitros. Y vamos a cortar por donde trae la marquita. Ya habiendo cortado así de esta manera el tarrito, vamos a tomar encaje, surcimos y decoramos. Vamos a decorar a nuestro gusto. Ya he colocado el encaje. También un moñito muy sencillito y una florecita para decorar. Ahora vamos a tomar la base, que también la encontramos en los moldes. Y vamos a colocar nuestra vaquita. Nos fijamos que quede bien centrada. De la misma manera vamos a colocar el tarrito. Y ya está listo para colocar nuestros cucharones. Y podemos decorar con alguna florecita. Todo va a nuestro gusto. Y así queda terminado nuestro hermoso portacucharas o cucharones en forma de vaca con foamy para la cocina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!